Tenía por costumbre mezclar la carne de sus víctimas con carne vacuna y venderla en su puesto de hamburguesas. Él decía, si las mezclas bien, nadie notará la diferencia. Esta es la historia de Joe Metheny, el caníbal. El sustento de los abogados de Metheny se basaba en una falta de presencia familiar cuando era niño. Su padre era un alcohólico que murió en un accidente automovilístico. Además, su madre había descuidado a sus seis hijos mientras trabajaba en turnos dobles fuera de la casa, por lo que no podía cuidar al pequeño Joe. Por lo tanto, ¿la conducta agresiva de Joe podría deberse a un comportamiento aprendido basado en sus malas experiencias? Solía cargar su rifle Ruger Mini 14 y colocar su ojo en la mira para cazar a sus vulnerables presas en un pequeño bosque de Alaska, mujeres que él mismo secuestraba para fusilarles más tarde. Esto lo repitió durante 12 años con 17 víctimas involucradas. Esta es la historia de Robert Hansen, el panadero sanguinario. De joven era un chico reservado y antisocial, el que le hacían bullying por su acné y tartamudez y quiso cobrar venganza, haciendo alusión a que estaba predispuesto a la violencia por medio de su pasatiempo favorito, la caza. Puede haber sido el bullying, el factor detonante de su naturaleza violenta. Estas historias tienen un factor en común. Todas involucran asesinos seriales. A pesar de los distintos motivos que puedan haber, bienvenidos a Código Serial. Hola a todos, bienvenidos a Código Serial. A través de este canal nos adentraremos en la mente de los asesinos seriales, analizaremos el origen de la formación de sus personalidades y daremos a conocer las diferentes posturas de investigadores sobre el tema. Nuestra misión con esta serie de videos será responder una pregunta sobre el tema en cuestión, el desarrollo de un comportamiento de asesinos seriales, hombres, organizados entre los 13 y 17 años de edad en América Latina en investigaciones de los últimos 20 años, se explica mediante el ignatismo o conductismo. Mi nombre es Matías Alarcón y soy parte del equipo de Código Serial. Como lo vimos al comienzo del video, los grandes asesinos seriales son efectos de diferentes motivaciones. Por ello, consideramos importante analizar la conducta de estas personas en la adolescencia, el periodo más vulnerable de nuestras vidas. Y a su vez, orientamos esta investigación en un contexto latinoamericano, porque es la región en la que existe mayor desinformación sobre el tema. ¿Estos criminales nacen o se hacen? ¿Qué es lo que influye en su comportamiento y por qué sienten la necesidad de quitar una vida? Me llamo Marcelo Nova y me encargaré de resolver estas interrogantes. Hola, yo soy Tío Ocheca y formo parte de este equipo investigador con miras en los asesinos seriales y sus orígenes según distintos puntos de vista reconocidos mundialmente. Hola, mi nombre es Darko Marich y al ser parte de este equipo investigador me toca adentrarnos un poco más en lo que es la realidad y estadística de estos criminales. ¿Los asesinos seriales tienen un género específico? ¿Es la misma biología o la experiencia la que los incita a realizar estos actos? Bueno, manténgalos al tanto para aprender un poco más sobre código serial. El término asesino serial es definido como aquel que comete al menos tres asesinatos llegados a cada un lugar a diferentes y separados en el tiempo. Durante el tiempo que transcurre entre un asesinato y otro hay un periodo de enfriamiento emocional. No existe una conexión aparente entre unas muertes y otras, aunque en ocasiones tienen un patrón común. Esta información fue extraída de la Escuela Internacional de Criminalística y Criminología. Ahora, entraremos en un contexto mundial para presentar datos globales y conceptos adicionales. Es importante conocer esta estadística, ya que nos permitirá obtener una visión numérica del tema. Cerca del 95% de homicidas en todo el mundo son hombres. ¿Por qué los hombres matan más? Por ello, nuestro tema de investigación se orienta a este género. En un informe publicado por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas sobre las tendencias de delincuencia a nivel mundial, a nivel global, se afirma que alrededor del 80% de las víctimas de homicidio intencional en todo el planeta son hombres. Esto quiere decir que hay un factor biológico-social que incita estas tremendas cifras. Un comunicado de la UNODC señala que, mientras que los hombres son asesinados por alguien que ni siquiera conocen, casi la mitad de todas las mujeres víctimas son asesinadas por las personas más cercanas a ellas. Esto acentúa el aspecto biológico-social que existe en una relación de asesino y víctima. Ahora, una incógnita que tenemos es ¿cuál es el factor diferencial de género en cuanto a homicidios? Bueno, la testosterona tuvo un rol elemental y tiene una relación directa con la competitividad y, a veces, la violencia es el último paso a la competitividad, así se dice. Adicionalmente, existe un desbalance de poder, ya que las mujeres, en la mayoría de la sociedad, si es que no en todas las sociedades, no tienen ese acceso igualitario al poder. Con esto nos referimos a la desigualdad social, a la desigualdad de género en un contexto homicidio. Todos estos datos nos llevan a concluir sobre la predominancia de los hombres, la predominancia de esos hombres en convertirse en asesinos seriales. Y toda esta información la hemos extraído de BBC Mundo. En esta serie de videos explicaremos el origen de la formación de un asesino serial. Respecto a este tema, principalmente existen dos grandes posturas, la ignatista y la conductista. La postura ignatista busca explicar que la biología humana permite al ser humano ser agresivo naturalmente y a tener tendencias homicidas. Por otra parte, la postura conductista explora las diversas causas, eventos, escenarios posibles, donde una persona puede crecer hasta convertirse en un asesino serial. Argumentos ignatistas. Con respecto a la postura ignatista, esta cuenta con tres argumentos principales. La capacidad natural de usar la agresión, los patrones psicóticos repetitivos y la curiosidad y experimentación extrema ignata. Argumentos conductistas. La postura conductista se ve reflejada en tres argumentos. Una carencia de estructura familiar sólida, la falta de instrucción educativa y o emocional y las influencias criminales en círculos sociales. En los siguientes videos hablaremos a fondo sobre estos argumentos, así que no se olviden de darle me gusta, suscribirse y activar la campana para que les llegue una notificación apenas subamos un nuevo video. Recuerden que los conceptos aprendidos el día de hoy serán necesarios para entender por completo nuestros próximos videos, así que si algo no te quedó de todo claro puedes retroceder estas partes para que puedas entender mejor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!